¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos al canal. ¿Estás buscando nombres de niñas? Este es el lugar indicado. Hoy te traigo 70 nombres de niñas o si estás esperando gemelitas, está perfecto para esa ocasión. Te voy a dar el significado y que son tendencias en este 2023. Para eso te voy a pedir que me regales un me gusta, que te suscribas acá abajo y que me comentes si te gustan estos nombres. Empecemos con el video. Nombres que combinan de niñas. ¡Suscríbete! 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 Laura victoriosa, Madel amada, María Luz, Emma poderosa, Eva vida, Liz bella, Lorena Laurel, Zafira honesta, Filipa ama a los caballos, Agnes pura, Agatha bondadosa, Manuela Dios estás con nosotros, Mariana amada por Dios, Abby linda, Abril bella, Aida familia importante, Aisha vida, Alaya grandeza, Alesa noble, Daisy brillante, Dafne bella, Dayara de Dayana, Davina de David, Eider hermosa, Elda luna, Janina diosa piada, Jannea ala, Hada destino, Adasa soñadora, Giovanna bendecida, Diomar del agua, Tatiana bonita y Tamara bella espero que les haya gustado muchísimo estos nombres de niña, acá les voy a dejar mis redes para que vayan y me sigan y también les voy a dejar una carpeta llena de nombres de niñas y de niños para que sigan viendo, nos vemos en el próximo, adiós Chau!